Se desarrolló una charla sobre diabetes en el Honorable Consejo Deliberante, organizada por la Secretaría de Salud y Acción Social, a cargo de la doctora Mariana Galarraga. El objetivo era que la gente sepa qué es la diabetes, el modo correcto de cuidar su salud, y estuvo orientada tanto a personas que padecen la enfermedad, así como también a familiares de las mismas. Transmitirle un poco lo que yo hago con un paciente cuando lo veo por primera vez, y tengo que explicar qué es la enfermedad y qué cosas quiero que entienda esa persona para poder llevar adelante el tratamiento sin problemas. Y vamos a empezar explicándole un poquito qué es la enfermedad de la diabetes. Esta es una definición de la enfermedad un poquito compleja, pero yo les voy a explicar. Es un grupo de enfermedades metabólicas de múltiples etiologías caracterizadas por hiperglycemia crónica con trastornos de los hidratos de carbono de las grasas y de las proteínas. Y resulta de un defecto en la secreción o en la acción de la misma. Yo creo que al paciente para poder hacer bien el tratamiento necesita saber de la enfermedad. Esto no es la idea que sean expertos en diabetes, sino que sepan y tengan el conocimiento de qué es lo que le pasa a mi cuerpo, por qué tengo la enfermedad. Porque entonces, sabiendo a partir de ahí, podemos actuar y saber que cuando camino, por qué camino, cuando hago la dieta, por qué tengo que hacer la dieta, y cuando tomo el medicamento, por qué tengo que tomar el medicamento, y en qué horario del día tengo que tomar el medicamento. El diagnóstico, vieron que muchas veces, me ha pasado de que, nos pasa a los que trabajamos en esto, de que viene una persona asustada y nos dice, vengo doctor porque me dijeron que tengo diabetes, tengo 130. Me pinchó mi vecino que es diabético y tengo 130. Y tengo diabetes, entonces empecé a tomar metformina, porque es lo que toma mi vecino. Bueno, no es tan así. Con un solo control de glucosa, no se hace el diagnóstico de diabetes. Para poder hacer el diagnóstico de diabetes, tengo que tener dos controles, más de 126 de glucemias en ayunas, y es la glucemia plasmática, no la glucemia del aparatito. La glucemia del aparatito nos da un valor distinto al de la glucemia de la sangre. Es diferente, una glucemia capilar, otra glucemia plasmática. O tener síntomas de diabetes, como por ejemplo, orinar mucho, tomar mucha agua, perder peso, y tener una glucemia de más de 200 en sangre, en cualquier momento. O tener glucemia de más de 200, dos horas después de haber hecho una prueba de tolerancia a la glucosa. Las mujeres que han tenido bebés, han cruzado un embarazo, vieron que durante el embarazo le hacen la prueba de tolerancia a la glucosa. Bueno, es para diagnóstico de enfermedades. Una forma de diabetes se llama diabetes gestacional. ¿Sí? Sí, pasa. ¿Y por qué se produce esto? Esto es lo que pasa normalmente, ¿no es cierto? El aumento de la glucosa en la sangre estimula la secreción de insulina del páncreas. Ustedes saben, hay una hormona que se llama insulina, que la libera el páncreas, y esta hormona es la que se encarga de ingresar la glucosa dentro de la célula. Y la glucosa es necesaria para el alimento de la célula, ¿no es para la energía? Entonces, cuando hay aumento de la glucosa, aumenta la liberación de la insulina, y estas dos estimulan también la captación periférica de la glucosa en los músculos, en el tejido de esposo, o sea, en la grasa, e inhiben la salida de glucosa desde el hígado. El hígado nos funciona a nosotros como un depósito de glucosa. Cuando nosotros comemos, nuestro hígado se llena el almacén y llena todos los depósitos de glucosa. Entonces, y libera la glucosa a la sangre. Cuando nosotros nos dormimos a la siesta, o a las 3 de la mañana que estamos durmiendo, nuestro cerebro sigue necesitando glucosa. Y es el hígado el que le va liberando esa glucosa que almacenó. ¿Sí? Entonces, esta disminución de la liberación de glucosa es lo que sería normalmente. Bueno, muy bien. Para que se desarrolle diabetes, es necesario que haya dos cosas. Que la insulina a nivel periférico no actúe como tiene que actuar. O sea, eso se llama insulino resistencia. O que el páncreas que libera insulina, libere menor cantidad de insulina que la que necesita el cuerpo.